Bueno, pues igual que he comentado en el capítulo anterior, en el cual he mostrado cómo cumplir con el sistema de seguridad que implica Secure Boot desde Ventoy, por ejemplo, lo que voy a hacer es continuar con Ventoy y os voy a mostrar cómo se realiza la actualización y vamos a tocar ciertos parámetros que tiene Ventoy que nos permitirán mejorar el comportamiento, ciertos comportamientos de esta herramienta. Así que, bueno, vamos a ello. Lo que tarde en arrancar el equipo. Bien, ahí lo tenemos arrancando. Y lo que vamos a hacer es jugar con Ventoy. Bien, lo primero es, lo primero, contraseñas y demás. Bien, esta es una de las razones por las que no me gusta Nome, pero bueno, es lo que hay hasta que le ponga KDE. Bien, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito el instalador de Ventoy. El instalador de Ventoy lo descargamos desde aquí y lo quiero para Linux. Perfecto. Ventoy para Linux, la versión 88 ya. Así que ahí está descargando. Y nos vamos a sacar una bonita línea de comandos. Bien, pues ya la ha dado por terminada, así que vamos a descomprimir. Ahí lo tenemos. Y tenemos el disco pinchado. Con lo cual, sudo lsblk. Me encantan los mensajes de sudo. Bien, aquí tenemos nuestro Ventoy SDB. ¿Vale? Tenemos ya montado el primero. Como veis, ahí está, mi Ventoy. Voy a ampliar un poquito más la ventana, porque quiero que se vea bien. Bien, ahí se ve un poquito mejor. Y, bueno, pues vamos a pasar de una versión a otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos los ejecutables. Pues, nada. Sudo. Muy importante, porque vamos a tocar componentes del sistema operativo, componentes del sistema operativo que está dentro de Ventoy. Sorry, perdón. Ventoy to disk es el ejecutable en Windows. Ventoy. UI es el ejecutable en Linux. Aquí lo tenemos. Bien. Pues nos dice, nos informa que tenemos la 1.88, que tenemos la 1.50. Bien. Bien, pues vamos a decirle que quiero Secure Boot. Quiero el tipo de partición, no lo voy a tocar, no quiero perder datos. Y directamente, si quisiéramos cambiar el idioma, podríamos hacerlo por aquí. Y vamos a actualizar. Bien. Pues, la actualización. Vale. Nos dice que es segura. Bien. Pues ya tenemos un pincho actualizado y al cual le hemos añadido soporte para Secure Boot. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con el otro. Quito el primero. Introduzco el segundo de los que tengo. Ahí está. Y nos dice que hay que subir de la 80 al 88. Bien. Pues, sin problemas. Y como veis, está en GPT. Perfecto. Actualizamos. Con estas simples operaciones, ya habríamos actualizado y ya habríamos hecho lo que tendríamos que hacer para mantener nuestro pincho al día, libre de posibles fallos en GROUP, libre de posibles problemas de compatibilidad de gestores de arranque. Y volvemos al pincho anterior. Bien. Como veis, es mi 32, mi Kingston, pero ya no voy a utilizar Ventoy to Disk. Voy a utilizar una utilidad que se llama Ventoy Pluxon. ¿Vale? Quiero pensar que Ventoy Web es nuevo. Nos lo han metido aquí para probarlo. Pero la que conozco es Pluxon. ¿Para qué sirve Pluxon? Pues, muy sencillo. Pluxon me sirve para arrancar un simple navegador web. Desde el cual configurar las opciones que luego servirán para modificar el comportamiento de este pincho. ¿Qué opciones pueden ser esas? Pues, muy sencillo. La más cacareada de Rufus es que Rufus permite modificar una ISO e instalar Windows 11 sin cumplir los requerimientos. Bien. Esto ya lo hacía Ventoy. Solo que el método que tenía de hacerlo era bastante engorroso. Era a través de un parámetro dentro de un fichero de texto en formato JSON. Bien. Con el Pluxon nos ahorramos todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, muy sencillo. Oh, sí. Perdón. Oh, no. Problemas del directo. Bien. Como habéis visto antes, el dispositivo es barra D, barra SDB. No quiero modificar el puerto por defecto. No quiero modificar la dirección IP por defecto. Y espero que se me abra directamente. Barra D, barra SDB. Perfecto. Abra su navegador en la dirección. Perfecto. Copiar enlace. Pegar enlace. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues, ya tenemos la interfaz de Ventoy Pluxon. Y ahora sí que vamos a relajarnos un poquito. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Y lo primero que nos informa, pues, es de lo que tiene cargado, del tipo de partición que es, de la versión. Y, bueno, pues, vamos a los controles. Bien. Los controles nos van a permitir habilitar el bypass de Windows 11, que os he comentado antes, ¿vale? Cambiando de 0 a 1. Bueno, con el 1 conseguiríamos hacer el bypass y crearía unos registros en memoria. Recordemos que el registro de Windows es un fichero mapeado en memoria. O sea, falsificando el contenido de estos, de estas hives del registro. Con lo cual, le estamos diciendo que es una configuración de laboratorio en el cual pasamos de comprobar TPM, de comprobar Secure Boot, de comprobar todo. ¿Qué más vamos a hacer? Pues, vamos a pedirle que haga el bypass del NRO. El NRO es esa supuesta nueva obligatoriedad de cuenta Microsoft para arrancar Windows 11. Así que lo dejamos a 1 y con eso hacemos lo mismo. Cambiamos la hype del registro y ya no nos lo pide. Bien, que queremos cambiar cómo se ve el, ya fuera de Windows 11, queremos cambiar cómo se ve el menú de arranque. Bueno, pues aquí tendríamos una opción, timeout si queremos ponerlo, imagen por defecto, ¿vale? Número de profundidad de directorios para que nos muestre por menú. Bueno, eso es bastante, bastante interesante. Pero ahora vienen dos que me interesan muchísimo, ¿vale? Ventoy Linux Remount. Bien, ¿qué significa esto? Bien, cuando yo arrancaba una imagen, por ejemplo, un, no sé, cualquier Linux, en modo recovery o un acronis o un cloncilla, cualquiera de ellos me obligaba a tener un segundo pincho o un disco duro con la imagen. Bien, como comprenderéis, yo aquí tengo 256 gigas en este maravilloso conversor, el cual, pues, me permite almacenar un backup a restaurar junto con la imagen de acronis, junto con todas las ISOs, porque la verdad es que no siempre voy a restaurar ni siempre voy a instalar nuevo, sino que, con el mismo pincho, quiero poder hacer en paralelo todas las operaciones que necesite hacer. Bien, ¿qué significa Linux Remount? Bien, pues, como podéis ver, la partición no puede ser accedida después del arranque. Vale, entonces, para poder acceder a la partición donde tengo las ISOs, o bien dividía la partición de Ventoy en dos partes, con lo cual tendríamos un pincho con tres particiones, o bien utilizando esto, que nos avisa que es una característica experimental y no está completamente testeada. Y, bueno, pues, oye, que si ha fallado, os fallará, pues, a lo mejor falla. Que no me ha fallado en los meses que llevo utilizando, pues, también. Así que, habilitamos esta opción, ¿vale? Como veis, cada vez que toco, me saca un cartelito de que la configuración ha sido salvada. Vale. Esta es la configuración estrella que suelo utilizar. Vale. ¿Qué más? Como habéis visto, en uno de los arranques, tengo una ISO de algo llamado Jiren Boot. Vale. El Jiren es una herramienta bastante poderosa, por mala fama que tenga, que me permite hacer bastantes cosas. El que me muestre un menú secundario me viene bien, puesto que el Ventoy tiene un menú de group y Jiren, cuando arranca, tiene otro menú de group. Eso me interesa verlo. ¿Vale? Lo mismo con las password, las asteriscos. Bien. Esto ya es lo que vosotros queráis. También necesito que, para meter las passwords, el teclado esté correctamente configurado. ¿Vale? No por mí, porque, sinceramente, sé dónde están los caracteres en una amplia variedad de teclados. Y si no, me busco las imágenes y las vueltas. Sino porque es que no solamente lo voy a utilizar yo. Esto es para un proyecto y habrá más compañeros los cuales también tendrán que trabajar con ello. Y por lo demás, pues, oye, si queremos mostrar o no, por ejemplo, para ver ficheros VHD, ficheros de máquina virtual, podríamos levantar. Si queremos ocultar las ISOs, si queremos ocultar o listar los BIM, ¿vale? Ficheros IMG. Ya está. Esto sería lo básico, lo básico del control del Ventoy. Como veis, hay muchas más cosas. ¿Vale? Podemos añadir temas, podemos añadir plugins. ¿Vale? No he visto ningún plugin que me interese hasta ahora. ¿Vale? Menú TIP. Vale. Auto instalación. Persistencia. Me imagino que todo esto será para añadirle funcionalidades. Entonces, según el nombre, pues, persistencia sería algo equivalente y sobre lo que os he contado antes del auto-remount y el auto-install serían, pues, no sé, ficheros de configuración de anaconda, por ejemplo. No sé. Hay bastantes, bastantes, bastantes cosas que se pueden revisar, se pueden hacer y que lamentablemente todo esto ha crecido tanto en tan poco tiempo que no me ha dado tiempo a ver mucho más allá de las cuatro cosas que realmente necesitaba. Que es la selección de idioma y la opción de poder grabar, de poder trabajar con las imágenes ISO que necesitaba y la ampliación del disco para saltarme la restricción de un segundo disco, por ejemplo. Así que, bueno, con esto daríamos por terminado. Pero vamos a ver qué es realmente lo que ha hecho esto. Vamos a ver. Si yo ahora... Control-Z. Si no está en... Si no está en Foreground, no... Vale. No admite background, no admite absolutamente... Sí. Lanzándolo así, si lo admite... Bien. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que hace esto. CD barra... Bar, barra... Room... Bueno, vamos a ver dónde tenemos esto. Vale, perfecto. Aquí está. CD... Y como vemos, nos ha creado la carpeta Ventoy, CD Ventoy. Vale. Ahí tenemos Ventoy, JSON y Ventoy Backup. De estos son los ficheros que os hablaba de que había que hacer a mano. cat Ventoy punto JSON. Bien. Como veis, tenemos aquí las opciones que nos daba... Bien. No nos da ahora mismo porque he matado el demonio, el demonio de Pluxon. Pero bueno, ahí veis las opciones que me manda el teclado, el menú, me los cambia a español, Linux Ramon y VHD No Warning a uno. ¿Qué opciones no me muestra aquí en el panel de control? Pues las que están por defecto y que no he modificado. Por ejemplo, las de Windows 11, por ejemplo, la de mostrar ficheros ISO, VDI, mostrar múltiples tipos de fichero. Si alguna de esas las restringo, las elimino, las... sea lo que sea, las voy a tener como eliminadas dentro de este fichero de configuración. Así que, hámalas. Lo único que es un poquito más allá fuera de lo común sería mi opción favorita que es la de Linux Remount. Y una vez dicho esto y hecho esto, vamos a ver cómo funciona porque es muy, muy sencilla. Y para verlo, pues qué mejor que verlo a través de una herramienta de backup. Así que, en este caso, voy a utilizar Acronis porque es la que tengo configurada y la tengo a mano. Ya podía estar yo esperando. bien, ahí lo tenemos. Aquí, bueno, perdón, lo podemos ver a través del Jiren. Vale, dentro de este Jiren, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que hemos levantado dentro de la misma unidad, ¿vale? Dentro de la misma partición, la podemos ver desde el sistema operativo desde el cual la hemos levantado. Como veis, el el que afecte a Windows, el que afecte a Linux, el que afecte el modificador de Linux Remount, afecte a cualquier sistema operativo, no depende del sistema operativo, sino que es más bien una configuración del cargador del kernel. Vaya, se mueve un poquito lento, pero ahí lo tenéis, por ejemplo, Boot es el propio disco, el propio Jiren Boot y a ver, tengo Hard Disk, Partición, bueno, pues el Partición Assistant, aquí tenéis el disco del sistema operativo, aquí tenéis el disco del Ventoy presentado, ¿vale? Con sus dos particiones, Ventoy y EFI, donde tenemos la imagen de firma, el group y poco más, y el disco donde tenemos las copias de seguridad, las ISOs y demás. Bien, si yo no hubiera marcado la opción, esto, yo no lo estaría viendo. Como veis, es bastante buena herramienta, me permite hacer bastantes cositas y no puedo decir nada más que el que seguid estas recomendaciones, estos pasos, para asegurar que sacáis todo el jugo posible a vuestro pincho de evento y a vuestras herramientas, a todas las herramientas, revisarlas, explorarlas, leeros la documentación, hay mil razones. Así que, sin más, creo que no me dejo nada en el tintero. Hasta la próxima. ¡Gracias!